Lamentablemente presentó una falla durante su uso, preste atención a lo siguiente. Reclamar cuando compras productos defectuosos. Primero, saber que está protegido por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley 29.571. El artículo 97 de esta ley dice que si el producto no cumple la finalidad para la cual lo ha comprado, tiene derecho a que sea reparado y si no se pudiera, que sea cambiado. Siguiendo esa línea, las tiendas ofrecen de 5 a 7 días para devolver el producto en caso de fallas. Y o cambiarlo por otro. Muchos centros comerciales piden que se registre el producto a cambiar o devolver en una puerta. Pero ¿qué pasa si esos días ya se cumplieron? Luego de ese plazo, iniciará garantía del producto, por lo que ya aplican otros procesos. En el artículo 115 de la ley señala que primero se debe evaluar si se puede reparar el producto. De no ser posible, se procede a cambiarlo. Y de no ser dable lo anterior, se devuelve el dinero. Cabe señalar que si el producto en cuestión se hubiera terminado y no es factible la reparación, inmediatamente se produce a la devolución del dinero. Otra opción para que le entreguen el monto pagado es que si se acordó con la tienda la entrega del producto y no se cumple, el cliente puede solicitar el reintegro del dinero. De darse el caso y el proveedor se niegue a hacerlo, el cliente puede acudir a Indecopia de enunciar. Si va a realizar alguno de estos procesos, recuerde llevar el comprobante de pago original, el producto en su empaque original y con todos sus accesorios. A propósito, vamos a darle detalle a ese tema. Recuerde que usted si tiene algunas cositas, puede ser también a través de los servicios que tenemos a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, también puede ser uso de WhatsApp y nuestro fanpage, y también Facebook y Live. Bueno, estamos rápidamente, me pensé que ya la había presentado, porque estamos ya conversando. Estamos con Rosana Bautista, ella es de la Comisión de Fiscalización de la Competencia de la Edil de Copi, y conversamos en relación a lo que estábamos viendo, pues el video que se ha incrementado, el porcentaje de investigaciones preliminares que se ha dado, si es que los comparamos con los que teníamos el año pasado. Sí, sí, sí.